Adult Swim es un canal de televisión basado en el segmento emitido en Cartoon Network en Estados Unidos y varios países alrededor del mundo. Se inicio fue en el 2001 y desde entonces el canal ha estado haciendo cosas experimentales las cuales han sido bien recibidas. Por otro lado, no todo es bueno para el canal y hoy estaremos hablando de eso exactamente. Trabajo con el comediante de Alt-Ride Adult Swim hizo un contrato de TV con una compañía de comedia de sketch de Sam Heights en el 2015. En este tiempo, Sam Heights era bastante conocido por una muy ingeniosa broma que dicen TEDxTalk, que son básicamente eventos de comunidades donde personas expertas de un tema van a dar charlas. En el 2013, llamada 2070 Parting Shift, donde se hizo pasar por un periodista y documentalista desgarrado por la guerra de Mogadishu, que durante casi 20 minutos habló sobre cosas como que se reunió con Elon Musk y Tesla en Ruanda y repartió iPads a los locales, que Facebook sería el certificado de nacimiento en el futuro, usar cubos de basura como dinero y disminuir la cantidad de este en el ambiente, entre otros hechos que ocurrirían al llegar al año 2070. Él se consideraba alguien adecuado para los surreales y sentido que es Adult Swim, pero ya en el 2016, la impresión pública que se tenía sobre Sam Heights ya era diferente. Heights aprobaba las políticas de derecha alternativa, teorías conspirativas de Pizzagate y realizaba ataques personales a comediantes como Patton, Oswalt, entre otros. También la serie que él había creado, llamada World Peace, tenía mucha censura ya que contenía esvásticas y muchas cosas ofensivas. Y junto a que Brett Gelman se oponía al lanzamiento de esta y otra controversia del momento, Gelman cortó lazos con Adult Swim y al final World Peace terminó con solo una temporada. Apoya a Dan Harmon después de su controversia Dan Harmon en el 2003 fue parte de un video en el que él realizaba agresión sexual a una muñeca de un bebé. Este era un piloto de 5 minutos que era una parodia de la serie Dexter, la del asesino serial, que salió a la luz y obviamente causó controversia por lo desagradable que es el acto en sí y la gente exigía que se hiciera algo al respecto. Adult Swim respondió a todos sobre esta controversia diciendo que ellos apoyan la libre creatividad y buscaban desarrollarse en diferentes maneras y particularmente más alrededor de la comedia. Pero el video del 2009 no es lo que ellos buscan y que Dan sabe que fue un error y que no volverá a ocurrir y que si fuera despedido sería por un cargo de agresión real. También se tiene que tomar en cuenta que Dan Harmon es el co-creador de Rick and Morty y la serie había sido renovada para 70 episodios más, entonces no podían despedir a alguien por sus errores del pasado y perder un ingreso mayor que ellos podían obtener. Aqua Teen Hunger Force, Golden Movie Film for Theatres No les fue mala la película, al contrario, les fue muy bien. Comenzaron con un presupuesto de 750 mil dólares y terminaron recaudando 5.5 millones y eso que fue su primer largometraje creado a base de una de sus series que se estrenó el 13 de abril de 2007 y al pasar de los años se planeaba una secuela pero sus menciones eran dadas como si fuera broma y a pesar de que les fue bien con la primera, al parecer Adult Swim no planeaba hacer más ya que se mencionó que el guion ya estaba listo y solo ocupaban la aprobación. En el 2014 se dijo que se iba a lanzar la película pero para el 2015 se anunció que la película fue desechada y la serie cancelada. Pero la razón por la que está en esta lista es por las cosas que se hicieron para la primera película, para ser más preciso el tipo de marketing que se hizo a esta. Hubo tres cosas que hicieron para esta, la primera que mencionaré es el de la premiere, Adult Swim estuvo anunciando que iba a transmitir en vivo el estreno de la película. Esto iba a ocurrir el 1 de abril, pero lo que al final ocurrió es que mostraron solo los primeros minutos para luego ser mostrada imagen sobre imagen en una esquina sin sonido y mientras ocasionalmente daban anuncios sobre la premiere de esta misma. El día después de esto se anunció en Cartoon Network diciendo que si querían ver la película tendrían que pagar por esta y que agradecerían los ratings que obtuvieron. Lo segundo fue que el final de la película fue subido a varias páginas como YouTube. Bueno, no solo fue un solo final, cada página en la que se subió tenía finales diferentes y luego se aclaró que los finales eran falsos y se revelaron otros 7 finales que también eran falsos hasta llegar el estreno de la película. Cabe mencionar que esto fue algo sumamente negativo debido a que los fans de la serie que esperaban ver la película en su forma más pura, pero terminaron siendo trolleados una y otra y otra vez, molestándolos demasiado. Pánico de los Mooney Nights en Boston Este sería el tercer acto promocional que se hizo para la película de Aqua Teen Hunger Force. Para este se usó un método llamado marketing de guerrilla, en el que se utilizarían métodos poco convencionales para promocionar algo. Bueno, en este caso se utilizaron paneles electrónicos que utilizaban luces LED con forma de los personajes de los Mooney Nights sacando el dedo de en medio. También incluía tableros, capacitores, entre otros componentes electrónicos. Ahora, ¿qué hay de raro de esto? Pues el panel parecía tener la apariencia de una bomba casera. Esto armó un gran alboroto en Boston, ya que fueron colocados alrededor de la ciudad junto a otras alrededor del país. En Boston se hizo lo que normalmente se haría en un evento como este. Se localizaron todas las placas y fueron resguardadas por varios de los departamentos de policías, bomberos, antibombas, ambulancias, entre otros. Un evento que duró casi 9 horas. Al final, todo se aclaró porque reconocieron a los personajes y una disculpa se transmitió por la radio por el revuelto que se armó. De nuevo, cabe mencionar que este malentendido llevó a que Adult Swim pagara la fuerte cantidad de 2 millones de dólares al estado de Boston por toda la conmoción realizada. Dando esperanza para revivir Metalocalypse. Lo que ocurrió aquí es que después de la cancelación del programa, muchos fans deseaban que esta continuara, ya que había quedado inconclusa la historia. Se creó un change.org donde se iban a reunir las peticiones y la meta era llegar a los 100.000, pero a Adult Swim no le pareció suficiente. Las peticiones no eran directamente añadidas, sino más bien eran peticiones para poder hacer las peticiones. Después también exigió un resumen de 125 palabras en el cual se explicara el por qué tenía que volver la serie. Todo esto se mandaba a una máquina de fax para imprimirlas y todo esto fue transmitido en vivo. Después dieron a conocer que no se iba a realizar nada para revivir la serie. El sufrimiento es placer para ellos, ¿eh? Series Popó. 12 Ounce Mouse o Ratón Esponja. ¿Es visualmente un asco? Parece que fue hecha con crayones y usando flash para animarla. Esto trataba sobre un ratón con amnesia y una personalidad criminal a quien le encanta la cerveza. Y cada episodio suceden cosas que parecen espontáneas y aleatorias, pero al final todo se va entrelazando para mostrar que la serie sigue una trama bastante profunda y de hecho bien hecha. Pero el problema es que las personas no le dan ningún tipo de oportunidad por lo fea que es. Mr. Pickles. Bueno, esta serie que literalmente está hecha en flash es bastante llamativa, ya que resumiendo, la historia trata sobre un perro con una familia en un pueblo donde ocurren cosas bizarras. No solo el pueblo es así. El perro es un ser demoníaco que protege a la familia y hace todo lo posible para esto, que sería matar a los demás. Esta serie es bastante gráfica y algo grotesca, ya que no es un diseño tan placentero a la vista según yo y otras miles de personas que piensan lo mismo de la serie. Xavier Renegade Angel. Considerado más un viaje psicotrópico, ya que ocurre tanto en una escena que el espectador no tiene tiempo para saber lo que está ocurriendo en pantalla, está hecha en CGI y consta con frenéticos movimientos de cámara y cortes, junto a un constante cambio de los personajes y paisajes, y además de la complejidad del guión y la comedia bastante agresiva de esta, hace que constantemente a la serie la vean como una comedia traumática. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana. Si quieren que hable de otro canal, comentenlo y yo lo hago. No olviden que los quiero mucho y nos vemos. Bye.